La pintura de la calidad que lo realiza Talleres Pupiales es lo mejor Oye mi señor Pupiales, le voy a invitar a caminar para que la gente vea Que acá está con la mejor pintura automotriz ¿También mecánica mi señor Pupiales? Sí, también realizamos todo lo que es mecánica express Por ejemplo a este carrito le hemos bajado la transmisión para soldarle unas fugas de aceite que tenía Ya, ya miren compañeros, Talleres Pupiales da un servicio completo en lo que es mecánica automotriz Y también lo que es el área de pintura, de pinte automotriz Una pintura excelente de calidad Y lo más importante compañeros que Talleres Pupiales está acá en Otavalo, Otavalo, Ecuador Qué linda ciudad, qué linda gente Pero lo más importante que entregamos productos garantizados Así es, así es, siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos Por favor, oye mi señor Pupiales, estamos hablando de una experiencia Así que era unos 10 años, ¿verdad? A ver, estoy trabajando prácticamente ya 13 años Ya Yo inicié a los 21 años de edad Por favor Me cambié de oficio, yo me dedicaba a esta cosa Pero me gustó esto y decidí aprender Claro Y lo importante, repito compañeros, miren Vamos a hacer una demostración acá en este vehículo Y van a darse cuenta ustedes Cómo se trabaja acá en Talleres Pupiales Mira, este momento le está Cuénteme la terminología exacta mi señor Pupiales Este carrito como ustedes pueden ver es un poquito de gama alta Es un poquito complicado conseguir los repuestos Y lo que hemos hecho es Fusionar entre repuestos nuevos y entre repuestos de segunda Y para que el cliente también pueda economizar Y pueda salir rápido del trabajo Correcto Lo más importante Lo más importante es de que nosotros cuidamos de esta estructura Que tiene que ser original y nuevo Por favor Sí, porque eso es lo más importante del carro Porque lo que es trabajo de todo lo que va con pintura Pues no se nota Pero esto tiene que ser bien sano Bueno, o sea, es decir Esta estructura se lo puede encontrar en otro vehículo Y se lo traspasa acá No, esto es nuevo Esto es nuevo, sí, tuvimos que comprar en la casa comercial Toda esta parte de la estructura tuvimos que comprar Ya, ya Ajá Vean compañeros Este sí, ando más mi joven Este es el acabado que se le da acá al vehículo Previamente humacillado Un buen lijado Y también hay que decirle a la gente que El vehículo, miren Es un vehículo gama alta compañeros Lindísimo Pero va a conservar el color original del vehículo Así es, así es En todo caso, pues para mí un placer inmenso Compañeros Talleres Pupiales Lo mejor de lo mejor acá en Otavalo Oye, mis señores Pupiales Este reportaje lo vamos a encontrar Como Talleres Pupiales Otavalo, Ecuador En las líneas de YouTube Y ahí pasamos a Facebook, redes sociales Lo que sea Pero le voy a dejar el canal abierto Para que usted Les invite a las personas que tienen el buen gusto Para que le visiten Y tal vez alguna necesidad de algún rasguño En algún vehículo Con toda la confianza El trabajo es garantizado Acá en Talleres Pupiales Lo mejor de lo mejor Así es, bueno, pues como ya les había mencionado Pues el trabajo que tratamos de hacer Es lo mejor que se pueda Trabajamos con carros nuevos También ofrecemos servicios de mecánica rápida Y también Hay veces que por casos de la vida Se les olvida a los clientes Las llaves adentro del carro Contamos con equipos buenos Para no maltratar los marcos Y nada de las puertas Por favor Aperturamos las puertas sin dañar nada Correcto Sacamos la llavecita en cualquier parte de la ciudad Sí, me pueden también encontrar en el Facebook Si de pronto No encuentran la página Como Freddy Pupiales Ahí está mi número de teléfono Y toda la información ¿A qué numerito le puedes llamar, mi señor Pupiales? Bueno, mi número de teléfono de toda la vida Es del 099-763-2445 Qué lindo Vamos a esta sección Para terminar la grabación Oiga, mi señor Pupiales Usted nació para triunfar Para tener éxito Pero vean Les voy a enfocar dos cosas, compañeros Miren Para que usted no se confunda Este es de los talleres Pupiales De Don Freddy Pupiales Qué lindo Y vamos a aconsejarnos acá En esta última sección Oiga, mi señor Pupiales Lo mejor de acá Es utilizar Los mejores Los mejores poliuretanos Cuéntenos Como ustedes pueden ver Nosotros trabajamos con la pequeña clase Y trabajamos con Este material Lo mejor que existe Lo que es PPG Ya, lindo Sí, los mejores materiales Que se puede utilizar Como le digo Utilizamos Los materiales para casos De lujo De gama alta Por favor Tienen que ser lo mejor No, no Para mí un placer Y Éganles una cordial invitación Pues mi señor Pupiales Para las personas Que residen acá En Imbabura Otavalo Pichincha Y por qué no decirlo Alguna vez Una necesidad De alguna persona Aunque no sea De esta provincia Le puede visitar Y El éxito Bueno, de mi parte Pues a todos los clientes Y todos mis amigos Que son realmente invitados A mi taller Siempre el trabajo Será garantizado Un servicio muy bueno Que se les da Les asesoramos En lo que es compra De repuestos Y en todo En todo Para que salga Un trabajo de máxima calidad Por favor Y como Acaban de mencionar El compañero Vean Acá no nos interesa Cantidad de vehículos Sino La calidad de servicio La calidad Calidad de producto Ajá Como les dije compañeros Talleres Pupiales Otavalo Ecuador Y Pueden llamarle al teléfono Que nos ha mencionado El compañero El éxito Bendiciones Chao Gracias Siete